Amigo, ¿qué pasa si son las 3 de la mañana, boludo? Y se te aparece esto al lado de tu cara Imagínatelo Al lado de tu cara, esperá, le voy a hacer más zoom Imagínate, estás durmiendo y se acerca así de rápido ¡Oh! Te cagas encima, boludo Imagínate, estás así lejos ¿Lo ves en una esquina, boludo? ¿Lo ves en una esquina? Y hace así Sí, se te acerca Para más inmersión me voy a salir de la pantalla Imagínate, estás a las 3 de la mañana, boludo ¡Ah! ¡Ah! No, amigo Ritur No, no, yo me muero Yo te juro que es la peor diarrea de mi vida, boludo La peor diarrea No, 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 no ¡Oui, amigo!